Fíjate que tengo así muy presente ese recuerdo, porque cuando tú estás en Atlante, Atlante fue mi primer equipo, yo vengo a Sinaloa y a hacer pruebas ahí en Atlante, ahí en seminario. Sí, sí, en la coxa, claro. En la coxa, sí, sí. Te recuerdo muy bien ahí entrenando y todo, estabas tú, estaba, bueno, también estaba Zague, Mejía Barón era técnico y él era como que nos mirabas en las pruebas, ya, y él estaba, ok, sí, estaba Félix Fernández, que era un portero sin dedos, que era nuestro portero, o sea, güey, yo fui campeón de goleo, llegamos a la semifera con Cruz Azul, con Félix Fernández, el portero, usted tiene que ser como campeón, güey, era horrible ese güey, jugaba Ramírez Perales, Nacho Ambriz, Tiba, Tiba, jugaba Tiba, que era, o sea, una, pues yo lo conocía en Puma, Ubaldi también estaba, Ubaldi me puso 250, había un, este, Beto no me acuerdo, le ha pedido que era un brasileño zurdo muy fuerte, cruzaba el número nueve, un zurdo ahí que, que arrastraba y tal, era un equipo, hay un cual se llamaba Saavedra, contención, brillantísimo, brillantísimo, el Archiflores, el Archiflores, Navarrete, que luego jugó el fútbol de playa, éramos un equipo discreto, cortito, pero que jugábamos siempre, no seleccionaba a nadie, y jugábamos bien a la pelota, o sea, era un equipo que tenía la bola y tal, llegábamos muy poco, yo acabé siendo campeón de goleo el primer semestre, perdimos con Cruz Azul de 97, que va y le gana León, y no le hicimos nada mal, ese, ese equipo mucho más discreto que, que la mayoría. Y era Panchito Hernández el director. No, en ese entonces era, el dueño era José Antonio García, pero estaba huido por este, porque estuvo en la federación y había firmado no sé qué carajos, entonces se queda de presidente, Hugo Enrique Quise, era el presidente del Atlante, era Hugo Enrique, este, Hugo Enrique Quise. Quise, sí. Wow. Y, se me olvidó el nombre, creo, y aparte, su hijo otra dirige Pumas en la sub-23, este, Cervantes. Cervantes, Horacio, sí. El Chiquilín era el segundo de, un marqués, un inglés, un puto, un tipo, un señor extraordinario, él era el segundo, y realmente el que operaba el equipo era el Chiquilín Cervantes, y el presidente era Hugo Enrique Quise, porque no estaba ni Cuchonal, ni estaba Antonio García. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo pasaste en Atlante, quedaste campeón goleador? Fue una buena, buena, buena etapa en tu vida. Ahí nace mi primera hija, ¿no? Lorenza. Entonces, de estar en esta parte, como que en el ruido permanente, mi carrera fue como muy rápida, muy ascendente, y entonces, digo, porque te cuento a ti, que sabes perfectamente esta vida del futbolista, entonces, hay mucho ruido, de pronto no sabes qué sucede, pasa todo a mil por hora, y Pumas en el Atlante es como un remanso de paz, porque por el Atlante no nos iba a ver nadie, güey. Sí, no, estaba siempre vacío. Es más, es una cosa cagadísima, jugamos a las 12 el día de los domingos, o sea, neta, esto es broma, que podía saludar de mano a los que iban. Y cuando llegamos a jugar contra Cruz Azul, la semifinal, nos junta Mejía Barón, y dice, ¿qué hacemos? Nos tocaba jugar primero, cerramos en el azul. Y entonces dijimos, güey, juguemos el miércoles a las 12 del día, güey. Fue inaudito, yo creo que eso no se podía permitir. Tener que jugar en la noche. Nosotros jugamos la partida de semifinal de ida, dijimos, güey, jugamos a las 12 del día, nunca nadie nos viene a ver. Es nuestro horario, pues es nuestro chance de chingarnos estos güeyes a las 12 del día. Acabamos empatando el partido 1-1, y luego en la vuelta nos ganaron 2-1. Pero, o sea, era un lugar donde nosotros teníamos tanta opinión, era todo tan calmo. Te digo, tengo clarísimo, nació mi hija, entonces tuve mucho tiempo con mi hija. O sea, fue un lugar, o sea, como que bajó el ruido. Se bajó totalmente el ruido. Entonces, güey, si jugábamos o no jugábamos, nadie se enteraba. No salías en la prensa nunca. Esas putas, güey, jugó la jornada 8, jugó el Atlante, ¿no? Pues sí, sí, jugó. ¿Con quién? No sé, está toda madre. Entonces, había cuatro pinches periodistas que iban allá a Coxpa, cabrón. No nos pelaba nadie. Entonces, madre, qué chingo. O sea, te digo, bajó el ruido. Esa era como mi definición. Entonces, dije, güey, bajó la marea. Saqué la cabeza y estuve un año con una calma y en paz y consciente, inmensamente feliz con el equipo, ¿no? Fue como un pequeño romanzo de paz y luego me fui a Guadalajara. Te fuiste a Chivas después. Sí, de mucho ruido otra vez. Exactamente. Después del Mundial de Francia, nos vamos Ricardo, Peláez y yo al equipo que lo tenías entonces. Era el entrador Tuca Ferretti, nos pide a los dos y nos vamos para Chivas. ¿Y cómo fue en Chivas? Fascinante. O sea, porque estuve en América que era este amor-odio. A mí siempre me gustó que me menten la madre, que me insulten y tal. Es un tema que me gusta esa parte. Pero luego caes en Guadalajara que si no es tú, es como Puma. Si no le vas, no te cae mal Guadalajara. O sea, puede ser tu segundo equipo y esta parte que sí hay un paraguas, el simple hecho de ser todos mexicanos, hay un paraguas y el equipo acaba siendo un trabuco y otra vez el pinche en el Caxa nos ganan la final. Porque aparte, te digo, la alineación titular será el Tilón Sánchez, ¿no? No es Zárate. El Chivas Ruiz, Claudio Suárez y Joel Sánchez. Tenemos al pulpo que te había otro pinche portero sin dedos, pero bueno, tipazo el cabrón. Joder, Joaco, Joder, Ramón Ramírez, Manolo Martínez, el cabrón Torellano, Ricardo. Y era un pinche trabuco. O sea, otra vez tirabas la pelota como Z, te la regresaban enfrente, así redonda, linda para empujar. Un equipazazazo. Y perdimos la final contra el Caxa. O sea, que ya había mutado, ya no es en el Caxa, digamos, del América del 96, pero había muchos vestigios, ¿no? Fue dos años después y acaban volviendo a ganar con total, este, nos ganan en el Jalisco. Aparte, en la ida 0-0 yo fallé 17 goles. Fallé, güey, de aquí a ahí donde estabas, puta, dije, ¿qué es esto, güey? Pero así de, fallé cuatro goles que dices, mamá, qué querido. Y nos ganan 2-0 en la, con gol de Hermosillo, que Hermosillo hace una cáscara así, ¿no? Y se la pone, este, al uruguayo, este, al... Ah, sí, este... Vázquez, a Sergio Vázquez. Sí, Sergio Vázquez. Tú ya te habías llevado dos güeyes, te llevaste a ocho en el área chica, se la dejaste a Vázquez, pum, 2-0, ya. Cabrera nos metió un gol casi de medio campo, que le pegó... Le digo, pinche pulpo, sí, güey, yo la paro con el pie, cabrón, o sea, votó siete... ¿Dónde estaba el pulpo? Siete veces, votó la pelota, siete veces, güey. Pum, gol, sí, no mames. Y este, y luego viene... O sea, nos ganan con autoridad otra vez, este equipo, este encaxa jerárquico, que es como, digo, guardando por los ojos, no lo estoy comprando con el Madrid, pero es, es en el encaxa que me toca a mí, es... Entonces, güeyes sabían que iban a ganar. O sea, tú güeyes estaban vinculados con el éxito como fuera. O sea, podían ir perdiendo siete cero, ocho cero, podía pasar lo que sea. El encaxa sabía que iba a ganar. O sea, lo tenían en el DNA. Y otra vez, ¿no? Entonces, a mí, cada vez que me crucé con ese encaxa, pues, este... En momentos cumbres y críticos, siempre nos gano, o siempre me gano. ¿Y nunca tuviste chance de ir a encaxa? No, nunca. Porque viste, era América, encaxa, Atlante. Sí, Atlante, sí. Nunca se abrió la... Luego, digo, estaba Luis Hernández, estaba el ratón Zárate, estaba Ibo Basay. O sea, siempre en el encaxa de esa época tuvo... Y luego llegó Sergio Vázquez, que era un segundo delantero increíble. Sí, o sea, luego llegó la bestia Hermosillo. O sea, no tenían ninguno B, ¿no? O sea, tenían puro A. En la nacional o extranjera tenían puro A. Sí, nunca hubo ni pláticas ni nada. Y era la puente, ¿no? Era la puente como tal, sí, sí, sí. El pelón a la puente, sí. Que luego va al Mundial 98. Y después de Chivas, llegas a Morelia. Llego a Morelia, sí. Pero, ¿cómo sea tu salida de Chivas, güey? Yo... Había un vicepresidente que se apellidaba Tinoco, que era Tlista, aparte, ¿no? Y yo me... Es más, me pelaste con Tuca Ferretti, que era mi papá putativo. Te peleaste, ¿por qué? Por el tema de que hubo un momento que Chivas pagaba sueldos muy altos. Éramos una nómina bien brava. Pero había cinco o seis chavitos que no cobraban tan bien como nosotros. Entonces hubo, de pronto, un retraso de un par de meses de pago. Entonces decía, que no me pagues a Peláez, que no me pagues a Coyote, que no me pagues a mí, ¿no? No importa, güey. Pero hay ocho chavos, cabrón, que tienen que llegar a comer a su casa. Entonces, incluso hasta la pelea con el Tuca, nos volteamos la playera. Yo dije, güey, nos volteamos la playera, entramos con la playera al revés. El Tuca se me vino de frente y le dije, Tuca, güey, tú tienes que estar de este lado, cabrón. O sea, si me dices, oye, no quiero entrenar, no vamos a venir a entrenar, estamos boicoteando y tal. Aquí estamos, güey. Ocho de la mañana, tres veces, ¿qué es que entrenamos? Tres veces, güey. Pero vamos, o sea, necesitamos que manifestar. Entonces yo me empecé a pelear con Ricardo un poco, que luego acepta y entiende esa situación. Y eso atinó con la vicepresidenta, ¿no? No le vino en mayor en gracia. Y otra vez, pues cuando no logramos ser campeones, coqueteamos muchas veces, pues güey, otra vez a las cabezas, ¿no? Dices, güey, sal más visible. Y se apareció Tomás Boy, en Paz Descanse, en ese entonces. Mi hija, pues habrá tenido, esto fue, noventa y no, dos mil. Lorenza le hizo noventa y siete. Entonces yo, se me aparece el Atlante de, no sé, culará, que era el otro yugoslavo, que era también un... Ah, ¿era, no era central? Sí, era central. ¿Me lo he dicho? Sí, sí. No, 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 Belichio con ese jugué. Una bestia. No, no, el entrador en ese entonces era un, este... No, cuando yo voy al Atlante me toca con Belodevici y con Dumitrescu. Dumitrescu venía del Américo. Sí. Y aparte una joya porque Dumitrescu era, pues no sé si amigo, pero era muy cercano al dictador Ceauchescu, ¿no? Romania vivió una dictadura terrible. Y entonces, ¿no sabes las conversaciones que se chingaban? Belodevici, que era del pueblo, y Dumitrescu. O sea, Dumitrescu llegaba con unos pinches trajes. Era acá, fresón el güey. No, pero no sé los trajes que llevaba, o sea, güey. Pero, o sea, el más barato, güey, valía mi casa, güey. Esa es una cosa que es muy madre. Y así llegaba a entrenar. Cabrón. Y a Cox, papá. No, eso es un mamón. Y el otro, Belodevici, que era el pueblo, me tocaba en la mesa con ellos. Era delicioso escuchar este tema como político del tema del privilegio dictatorial, de la dictadura. Porque Coque, pinche, jugaba tenis con Ceauchescu y el otro, cabrón, este, pues era del pueblo, ¿no? De la parte esta de trabajador y tal. Fascinante, estos dos romanos increíbles, que venían de moda 94, que la rompieron como tal. Y luego, cuando yo llego, entonces, el Atlante ya lo dejé a un yugoslavo y Tomás Goy. Y yo tenía dudas de irme, porque ya había estado en Guadalajara, entonces no había tanto a mi hija. Pues el Atlante era regresar a la Ciudad de México. Yo ya había divorciado de Lorenza Mamá. Y al final me decanto por monarcas. Me acuerdo que Tomás me recibe en el campo de golf ahí en el campestre y me da la mano y luego me dice, ve al lugar donde lo quieran a usted, no donde tú quieras ir, ¿no? Así me dice, y ya sabes cómo era mamoncísimo. Sí, sí, sí. Así me dice esa madre, me dice esa frase, que es lapidaria, me dijo, tiene razones, ve a donde te quieras, ¿no? Donde tú quieras ir. Y el güey siguió al hoyo ocho y luego lo vi hasta después de cinco días. Y estuve seis meses en Morelia también. Un equipazo que al otro año fue campeón. Al otro semente fue campeón contra Toluca. ¿Por qué seis meses nada más? Porque Tinoco me prestan, no me venden ni nada, me prestan, ¿no? Entonces, como ya nos peleamos a muerte y no había ningún equipo que pagara, porque Tinoco quería cinco millones de dólares, yo tenía casi 30 años en ese entonces, y dijo, monarcas, güey, si quieres me lo prestas, ¿no? Yo le pago el sueldo y lo hacemos. Y entonces, puta, voy a ese equipo. Tomás, voy otra vez. Era Darío Flanco, Heriberto, Ramón Morales, comiso de portero. Los condiciona Flavio y Almirón. Ale Fernández, un pinche loco, una madre. El Pastor Lozano, Robson por la derecha. Güey, era padre. Trabuco, cabrón. Trabuco era, no, 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 el equipo, o sea, o sea, yo, güey, casi, casi como el de América y como de Puma, o sea, era un equipazo. Tanto sí que a los seis meses, no, fueron campeones. Jugaban, puta, por nota. Yo me quiero quedar, se va Tomás, llega Luis Fernando Tena, y Tinoco dice, mi madre, si quieres cinco kilos de dólares que pague el monarca, el monarca, le digo, güey, no hay manera. Entonces yo he decidido, ahí ha decidido retirarme, ahí. Digo, güey, gracias, va. Pues, güey, este güey me mató, porque no me prestan. ¿Qué jodió, güey? Pues, qué jodió, si no es eso, güey, estás perdiendo lana, porque nadie te va a pagar, nadie te va a pagar. Bueno, güey, 30 años, 30 años, no te va a pagar eso nadie. Y, este, y te me quitas de encima, güey, yo estoy en monarca feliz, tú no me tienes en el club, estás feliz, todos estamos felices. Y entonces decía que no, y ya me había retirado, y levanta el teléfono, me quedaba un día siendo director deportivo. Dice, vente a Puebla. Le dije, güey, ya estoy retirado. Yo no dije a nadie que me iba a retirar. Me dijo, vente a Puebla. Le dije, no, güey, no, no. Vente a Puebla. Puta, pues, me fui a Puebla, güey, jugué 60 minutos, cabrón. Tuve seis meses del nabo, güey, porque ya estaba yo retirado. Era un jugador retirado en activo, o sea, punto y final. Porque el piche Miguel me quedó, me empinó que me fuera al Puebla y ahí ya decidió retirarme a finales del 2000. ¿Pero qué hiciste en Puebla, güey? Solo jugaste un partido. Hice la mejor pretemporada de mi vida. Acá cometí 18 goles en pretemporada y tal, me rasgué el tendón de Aquiles. Entonces, entre que yo ya no quería jugar, tampoco fui muy atingente ni muy cuidadoso de mi recuperación, pues yo casi, casi entrenaba. Entramos en el estadio, casi el 90%, y el estadio está en la carretera. Entonces, güey, yo viví en México, casi casi al cual. O sea, no fui un tipo severo con mi profesión, es la realidad, porque yo ya no quería jugar. Entonces, solo me alcanzé para jugar 60 minutos. Hay unas imágenes que el otro día pasaron que fue Necaxa contra Puebla. No, mami, parecía togo y panda, cabrón. Me caí siete veces, güey. O sea, no sabes las imágenes tan tristes que son que me caigo así de la nada, güey. Solo con la pelota, yo sea madre, güey. Por eso me tenía que haber ido. Entonces, solo 60 minutos cada vez que vamos a Puebla me dicen, regresa lo que te robaste, hijo de la chingada, porque tuviste 60 minutos en Puebla y ahí ya decidí dar un paso al contado. Decidiste retirarte ahí. Sí. 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 Sí.